Tres estilos muy diferentes para lograr un recibidor espectacular atemporal. Vamos a hablar del diseño clásico para recibidores con muebles clásicos. Hacemos un repaso por el diseño contemporáneo, algo más actual con muebles de diseño y otro elemento imprescindible del cual tenemos que hablar que son los espejos. Si hay un estilo en el mundo del interiorismo de lujo que nunca va a pasar de moda, es el estilo clásico con muebles antiguos, con espejos tallados, con porcelana francesa pintada a mano, con cristal tallado o, por ejemplo, cubertería clásica de plata. Todos esos son elementos que pueden convertir nuestras casas en un lugar muy clásico, elegante, acogedor. El papel pintado es otro complemento. Ya hace muchos años se inventó en Inglaterra. Era un boom del papel pintado. Llegó con la revolución industrial. Es cuando Inglaterra comenzó a exportar. El papel pintado. Y hoy os quiero presentar en la primera parte del vídeo el diseño clásico para recibidores. Como, por ejemplo, con estos muebles antiguos. A pesar de que ya no vemos tanta laca, ahora estamos enfocados en un diseño mucho más moderno. Aquí os dejo un vídeo diseño actual para salones, por ejemplo. Aquí lo podéis ver, no vais a ver ni un mueble lacado. Esto es muy antiguo, clásico, pero a la vez nunca pasa de moda. ¿Y con qué lo combinamos? Pues con los espejos, por ejemplo, con los pequeños elementos decorativos del mismo estilo. Un marco de foto, un espejo de madera tallada, cualquier elemento que haga juego con este mueble clásico, por ejemplo. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal, así siempre estáis a la última en todas las tendencias actuales en el mundo del interiorismo de lujo. Pero hay otra opción si me vais a decir, el estilo clásico me parece demasiado antiguo, no quiero un diseño tan clásico, quiero algo más fresco, algo más ligero. Pues el diseño contemporáneo es perfecto. Ahí podemos mezclar una pieza antigua o una pieza de diseño actual, exactamente con lo mismo, con un espejo, con unas sillas más bien modernas, con unos cuadros abstractos. Aquí agregamos un poquito más de color. Todo depende de la pieza focal del recibidor, que es el mueble, el bufete. Todas las instancias de nuestras casas tienen que tener un punto focal o una obra de arte, un cuadro, un espejo. Un sofá, esa es otra opción. O una pieza de centro de mesa, por ejemplo, también es posible, pero siempre tiene que haber un punto donde todas las miradas se van dirigiendo. Y en este caso, por ejemplo, son los muebles de diseño contemporáneo. Y cuando estamos hablando del diseño contemporáneo para recibidores, también podemos agregar algunos que otros elementos más bien modernos o clásicos, depende un poco de vuestro gusto. Aquí podéis ver, por ejemplo, plantas, floreros, maceteros pequeños, grandes, antiguos. Hay muchísimas opciones, colores. Nos estamos siempre moviendo un poco en la gama de los marrones. Ya hemos visto el otro video. Aquí os lo dejo. El diseño contemporáneo. Muy interesante. Estamos limitados a nivel de los colores que estamos viendo en el diseño contemporáneo. Muchísimo marrón, muchísimo gris, tonos tierra, muchos colores para calmar un poco el ambiente. Y para complementar cualquier espacio con un elemento que va ampliando visualmente el lugar donde nos encontramos, ¿cuál es la mejor opción? Muy fácil, un espejo. Lo podemos poner en, por ejemplo, madera tallada para los recibidores clásicos. Sin marco, un marco de manera muy fino para un recibidor diseño contemporáneo, pero también para un recibidor más bien moderno, ningún marco. Simplemente lo dejamos tal cual, pero el espejo siempre es un buen complemento para ayudar a ampliar un poco el espacio y aparte también compartirlo en un lugar más acogedor. Pero no obstante, siempre hay que tener muy en cuenta que todos los elementos, objetos, funcionales y decorativos que agregamos a nuestros espacios tienen que estar en proporción. Lo hemos visto muy claro, por ejemplo, en las cocinas con islas. Aquí os dejo un vídeo. Las islas tienen que estar exactamente en proporción con las cocinas, con el espacio que disponemos. O por ejemplo, una mesa de centro para un salón debería dar un 70% de largo del sofá si no se va a ver sobredimensionado. ¿Qué os parecen estos espejos? Son los complementos perfectos para un recibidor elegante. Espero que habéis disfrutado de este rápido viaje por el mundo del interiorismo de lujo. Hablando de los recibidores elegantes, todas las estancias en nuestra casa tienen siempre la misma importancia. Antiguamente, a lo mejor mis clientes han cometido el error. Dicen, bueno, es el pano principal, no más nos metemos nosotros los propietarios. No es tan importante, pero sí es importante. Y aquí os dejo un vídeo para que os podáis inspirar un poquito, pero a lo mejor hacer un cambio en el pano de nuestra suite principal. Os doy las gracias por haberos suscrito al canal. Así siempre estáis a lo último en el mundo del interiorismo. Cualquier duda que tengáis, por favor, mandadme un mensaje a través de Instagram. Y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!